Gracias por ver el video. Y ahora tienes una cuenta principal que es Iniestazo, ¿no? Sí, a ver, decidí, Iniestazo lleva ya muchísimos años en internet, pero desde este año para acá me ofrecieron un poco el cambio, es decir, un nuevo logo, un nuevo nombre. Y surgió el Iniestazo, Iniestazo estaba cogido, entonces Inio ochotazo, que el ocho y medio es como el símbolo de Iniesta, como el infinito, pero como tampoco se puede poner infinito, pues al final metemos el ocho, que es un emblema de Iniesta en Barcelona, que es el dos al ocho, y al final pues queda bastante bien, ¿no? Y antes de nada, me gustaría conocerte más, ¿cómo fue tu infancia ligada al fútbol? ¿Cómo vivías tú los partidos del Barcelona de pequeños y te bajabas al bar o te ibas con tus amigos a verlo? ¿Cómo empezaste un poco todo eso? ¿Cómo empezaste a ver al fútbol? Pues, yo empecé de manera espontánea, porque al final mi padre no es tan futbolero, o sea que por mi padre no ha sido mi espíritu de fútbol, sino más por mis amigos y sobre todo por mis primos, ¿no? Que son los que les gustaba mucho el fútbol, Barcelona. ¿A ti te gustaba ver el fútbol de primeras o no te llamabas? Sí, 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 sí. Sí, yo de primera, yo de chiquitito, me iba a casi mis primos a ver fútbol, que me acuerdo que era de, bueno, lo tenían contratado por satélite y tal. Veíamos los clásicos, me acuerdo que en aquella época estaba el production sobre 3, que era la bomba, entonces ya a partir de ahí me aficioné un poco más. ¿Quién era así tu ídolo de pequeño, tu jugador favorito? Y el jugador favorito de siempre ha sido Ronaldinho, ¿vale? Yo he crecido con Ronaldinho, así que es verdad que, bueno, sí, justamente cuando él vino al Barcelona fue cuando yo empecé a ver el fútbol, entonces ya fueron los primeros clásicos, me acuerdo, el primer clásico fue un, bueno, el primer clásico fue un 1-2 del Barça en el Bernadéu, que marcó Luis Enrique, no, marcó Xavi. Sí. Pero ya me acuerdo ya que al año siguiente, o al año siguiente, el Barcelona ganó la liga, marcó un clásico, un 3-0 en el Camp Nou, que marcó de todo aquel fallo de Roberto Carlos, que la liga con Casillas. Luego ya al año siguiente también la exhibición de Ronaldinho en el Bernadéu, ya un poco ya, un poco de lo que es vivir el fútbol, vivir el fútbol con pasión. Y cómo surge esa idea de lanzarte a escribir, a opinar, a subir fotos, a subir vídeos, un poco, ¿te venía de antes esa pasión por escribir o algo? ¿Cómo surgió esa idea? A mí no, la verdad que siempre, a ver, yo siempre he sido un chaval que me ha gustado mucho lo que es opinar, pero no me veía yo, yo cuando empecé en Twitter o en las redes sociales, no me veía, no tenía pensado decir hoy, me veía ser alguien en internet, me veía reunir una comunidad para llevarla y tal, no. Yo empecé con un perfil personal, vi que comentando partidos y comentando sobre todo en noticias informativas, cuando veía programas deportivos y tal, pues la gente me respondía, la gente veía que tenía reacción, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, pues me cambio el perfil y me cambié el perfil a otro nombre, pero ya más en temas deportivos, me puse algo de, no sé, con culé o un nombre así raro del Barcelona y me dediqué solamente a hablar de fútbol, porque antes, claro, antes de un perfil personal, pero digo, solamente de fútbol. Y ya, pues, fue el boom de Twitter, 2013, que ya han empezado algunas cuentas a coger ritmo. Tuve la suerte esa de que también cogí el boom, subí unos cuantos de seguidores y ya me cambié a Sentiment Cule. Sí. Y en Sentiment Cule me cambié el nombre principal, Añistazo, y desde entonces, pues, no me lo he cambiado, ya preferí dejarlo como una... marca de identidad. Sí. Y hasta el día de hoy, la verdad, comentando partidos y comentando noticias deportivas, pues, Mayodín. ¿Y por qué el nombre de Añistazo? ¿Es el partido que más recuerdas, el que más te gustó, era el nombre que pegaba, el que más... La verdad que a mí Añistazo ha sido un jugador que para mí es un ejemplo, aparte de futbolista, que es un ejemplo como, al final, alguien que es tan reconocido también debe ser un ejemplo para la gente, porque no solamente en el apartado deportivo puede destacar, también alguien que lleva tanta gente detrás, tiene que ser también un reflejo para la sociedad. Entonces, Añistazo para mí es el único jugador, o de los pocos jugadores, que reúne todas esas características que un futbolista debe tener. Sí, un ejemplo para los chavales, para los jóvenes. En clave humana, porque en clave deportiva, bueno, es uno de los mejores, pero en clave humana, lo reúne todo. Es solidario, es humilde, es sencillo, es trabajador, y eso para mí es importantísimo. Y, hombre, también ha tenido que ver con los goles, con el Barça contra el Chelsea, y el de Madrid, obviamente. Pero, no sé, me decanté por él porque siempre ha sido mi favorito, ¿vale? Y, bueno, y surgió, no sé, surgió de la nada el Añistazo. Me lo puse, me fue bien, y digo, pues, aquí se queda. Y bueno, y para un estudiante, o sea, que estás estudiando, ¿no? Estás estudiando AVE, ¿es? Administración y Dirección de Empresas, sí. ¿Te quita mucho tiempo, en plan, de seguir siempre la actualidad, de estar poniendo siempre tuits, ahora la página web de la que ahora hablaremos? O sea, ¿te quita mucho tiempo? ¿Qué supone todo esto para ti? Hombre, la verdad que llevo ya con el perfil, pues, unos seis años. Entonces, bueno, cuando empecé estaba en la ESO, pasé a bachiller, y la verdad que sí, que, obviamente, comentar todos los partidos, comentar toda la información, eso supone un tiempo que... Claro, esto, cuando estás siempre como pico y pala, siempre poniendo tuits, siempre estás estando ahí. Yo me distribuyo, o me intento distribuir para tener el tiempo de estudiar, el tiempo de Twitter, pero claro, entre semana hay Champions, si hay Copa. Yo todo, para mí ya es como una especie de responsabilidad. O sea, yo tengo que ver todos los partidos, tengo que analizar todos los partidos, porque ya hay gente que está pendiente de mí. Y entonces, sí que es verdad que a lo mejor muchas veces intento, digo, es que no me da para más. Pero es que mi sensación es que tengo que darles el decir, tengo que hacerlo por la gente al final, porque si están pendientes de mí, yo también tengo que agradecérselo yo de alguna manera, aunque luego al final sea una opinión más. Pero ya se ha creado la comunidad y ya pues tengo que dedicarle tiempo. Pero bueno, ahora mismo estoy en la universidad, lo he llevado todos estos años bien, pero sí que es verdad que quito mucho tiempo. Si es una cosa que te gusta y es tu club, además, pues se hace más a menos, ¿no? Claro, es algo que me gusta al final, porque dice, bueno, hay gente que dice, bueno, ya es que tienes la comunidad, ya podrías dejarlo, ¿no? O dejarlo un poco más de lado, o hacer como el que es más pasota, porque ya tienes todos los seguidores. A mí, por ejemplo, es que me gusta interactuar con la gente, me gusta la comunidad, me gusta Twitter, me gusta Instagram, me gusta lo que es la relación, ¿no? Sí, sí. Yo por tener seguidores no voy a dejar de hablar con la gente, o dejar de contestar a la gente, o dejar de ver la opinión de la gente, porque yo también soy una aficina más, entonces me gusta ver la opinión de ellos. Sí, sí. Y en qué momento piensas, en plan, llegas a un número determinado de seguidores, y en qué momento dices, uff, esto es un número alto, esto se está poniendo seria la cosa, número tan alto, no piensas en algo, decir, joder, no pensaba llegar hasta aquí, o algo. Bueno, yo eso, al final, lo he tomado con naturalidad, no he pensado en decir, hoy, pues a partir de 20.000 seguidores voy a vivir de esto, ¿no? Yo nunca he pensado que vaya a vivir de esto, porque soy consciente de que Twitter, Instagram, YouTube, es algo que prácticamente es pasajero. Pasajero, sí. Ahora mismo está con el boom, hay mucha gente que cree que va a vivir de esto, yo personalmente creo que esto, no sé si se acabará, pero sí que acabará pasando de moda, creo. Bueno, las redes tienen mucha fuerza, y al final lo que tú hagas se va a quedar ahí registrado, y al final el que ha tenido voz en internet va a acabar saliendo por un lado o por otro. Pero yo personalmente, a partir de los 20.000 seguidores quizás, ya pensé, digo, esta cuenta tiene que crecer más, porque además, pues los 20.000 seguidores primeros fueron 2014 o así, ya sí que pensé que podía crecer más, y que por lo menos un huequecito en internet me puedo hacer, pero vivir de esto, vivir de esto, vivir de esto, vivir de esto, no. Y quizás es un hobby que se puede llegar a convertir en trabajo con el tiempo, pero ahora mismo, hoy por hoy, no es lo que creo yo que me vaya a servir para mantenerme en el futuro. Ya. Tienes ahora también, has creado la nueva página web, inestazo.com. Explica un poco el funcionamiento, en qué consiste esta web, el tema de la comunidad, del foro, vas a subir las noticias, un poco todo. ¿Cómo puede participar la gente? Pues mira, inestazo.com sale de que yo últimamente, bueno, en los últimos años sobre todo, me inspiro a escribir, ¿no? O sea, yo escribo en Twitter, comento los partidos, pero aparte de eso... O que necesitabas algo más grande, ¿no? Necesitabas de expresarme mejor, ¿no? O sea, expresarme mejor, no. Tener un apartado... Sí, sí, un espacio. Ahí, espacio, un espacio donde poder explayarme todo lo que quisiera. Entonces, para ello estaba Instagram, que era como un falso espacio, porque al final es limitado también. Y, claro, escribía, escribía y me sentía bien. Y a la gente he visto cómo ha ido relacionando bien, la gente le ha gustado lo que escribía. Y entonces digo, pues aquí hay que hacer algo. Y entonces pensé en un blog. Y ya me contactó Avenida Madison, que de verdad que es un trato excelente. Y, bueno, surgió la idea de, bueno, una web. Pero una web es complicado ya. Es que yo le dije, es que una web llevar a ello solo con todo lo que tengo detrás es complicado. Pero, bueno, al final también me expongo a ello. O sea, si yo quiero dar buena imagen, si yo quiero tener buenos proyectos, tengo que presentar algo grande. Entonces, Inietazo.com, que se basa en un blog, que es lo principal. Para mí es lo principal porque es lo que yo lo hice. Porque me encanta escribir y me encanta dar opinión y tal. Y entonces, a partir de ahí, tenemos también un foro. Que el foro básicamente lo hice porque para hacer más fácil a la gente escribir sobre un tema. Por ejemplo, si en Twitter quieres hablar sobre Neymar, al final, si tú escribes algo sobre Neymar y luego escribes algo sobre Delip, ¿no? Delip, el jugador de Irlandés. Luego, si tú te metes en mi perfil, si ves lo de Delip, a lo mejor tienen que pasar 4 o 5 tweets más hasta crear los de Neymar, ¿no? Entonces, si tú te metes en el foro, lo que facilitamos nosotros es el debate sobre Neymar y abajo un debate sobre Delip. Entonces, si tú te metes en el debate, solamente vas a leer sobre Neymar. Eso es lo que yo busqué. O sea, la comodidad, más que nada. Porque sí que es verdad que los mismos comentarios los puedes encontrar en Twitter, pero la comodidad es decir, no tengo que mirar todos los tweets de Río. A lo mejor une más, ¿no? Claro. Deja de ser Twitter. Está como más específico la web, el Barça, un tema en concreto. Son los aficionados del Barça, a lo mejor, que no es un campo tan abierto como puede ser Twitter, que te contestan a lo mejor todos, aunque no sean aficionados. Es un poco más específico, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sobre todo la facilidad de ir a por un tema concreto y no tener que pegarse buscando en internet. Pues mira, el comentario sobre Delip, el comentario sobre la línea. El foro al final lo he hecho para divertirnos, para expresarnos y solo para un tema concreto. Que luego la gente se desvíe de otro tema y ya lo respeto y siempre con cautela y ya está. Y el foro es eso. No quiero que sea tampoco un foro coche. Sí. Pero siempre que haya buen rollo. No voy a permitir tampoco insultos ni mofas ni nada. Y bueno, el resto de la web, pues es un podcast que quiero comenzar en breve. Sí. Que también es un formato nuevo que nunca he hecho, pero que me gustaría porque sé que hay gente que lo pide. Y bueno, por probar. Me gusta también expresarme en voz. Sí. También en el apartado de YouTube. Tú venías tú solo, ¿no? Tú mismo hablando sobre la actualidad del Barça. Sí, yo me gustaría también traer invitados porque me gusta también siempre tener a alguien detrás, su opinión. Alguien con quien poder debatir y me gustaría, de verdad, y alguien de otro equipo también. En fin, todavía no lo he estrenado, pero yo creo que ya mismo sí. Y bueno, el apartado de YouTube, que también está por ahí en la web, que al final enlaza mi vídeo de YouTube. Ahora mismo lo tengo un poco en estambal, pero yo voy a darle otra becaña, espero. Si tengo tiempo, porque al final esto es un continuo trabajo. Y ya está, principalmente el blog, el foro, la gente se puede registrar y el contacto, bueno, quien quiera se puede registrar, el blog, el foro, qué más. Hay un apartado también de encuestas porque sí que es verdad que las encuestas las puedo hacer en Twitter, pero aquí, por ejemplo, la posibilidad de elegir más de dos opciones en algunas encuestas me ha atraído a poner ese apartado de encuestas y poco más. O sea, yo creo que la web está hecha para que la gente interactúe también y sobre todo... A mí es que me gusta mucho la comunidad, cómo se ha ido forjando y he visto que a la gente le gusta lo que escribo, gente que quiere participar, gente que se ve integrada y por eso he hecho el foro y por eso he hecho el blog. Porque quiero que todo el mundo se sienta bien, ¿no? Se sienta integrado en Iniesta. También hemos conocido, lo publicaste en Twitter, que vas a participar en un programa de radio o tele, el 10 del Barça se llama, y que vas a poder tener acceso incluso a las ruedas de prensa de Valverde pusiste o a lo mejor con jugadores o algo también. ¿Te pensabas en algún momento en que podías llegar hasta ahí, tan cerca de lo que es el club? Hombre, yo la verdad que al final, o sea, estar en este mundillo tiene dos vertientes. O eres periodista o eres el apartado un poco, el término influencer, que no me gusta decirlo, ¿no? Pero, claro. Entonces ya no sabes qué vertiente coges. Yo no soy periodista, pero me considero con las mismas actitudes de un periodista, por ejemplo. Y también considero que mi cuenta, pues, tiene mucha gente detrás. Entonces, a mí este mundillo del mundo del periodismo y de la comunicación me encanta. Y, pues, surgió la idea. Yo no tenía pensado exactamente en si iba a hacer esto, pero como surgió la idea, mira, queréis colaborar, sí, vale, os podemos ofrecer esto, esto y esto. Y al final es el cubrir un partido de Barcelona, que a mí es lo que más me gusta. Yo soy de Cádiz, yo vivo en Andalucía, voy una vez al año a Barcelona. Entonces, me dan la oportunidad de descubrir lo que a mí me gusta, poder asistir a entrevistas, a presentaciones, en fin, a todo lo que... A todo eso que ves en la tele, que ves en redes sociales, o sea, vivirlo en primera persona. Todo lo que yo sigo a través de redes sociales, poder vivirlo en primera persona. Entonces, para mí es lo más claro. Pero, ahora que voy a tener la oportunidad, bueno, en teoría, sí, que puedo ir a radio de prensa, puedo ir a presentaciones, voy a partidos... Hasta que no lo viva, pues, no lo podré describir, pero al principio pinta muy bien, así que... Sí, muy emocionado, la verdad. Pero bueno, y ya hablando un poco sobre la actualidad futbolística, quería preguntarte, aunque los que te seguimos más o menos ya sabemos tu opinión, sobre el caso Neymar, si viene o no viene. Y si crees que con todo, en estos últimos años, si crees que esta directiva está dejando de lado lo que es la esencia del Barça. O sea, apostar por chavales jóvenes, lo que era la filosofía del Barça, si está dejando un poco de lado en estos últimos años. Un poco pensando, pues, en el corto plazo, en ganar títulos, que más que nada también la Champions. Pero si se está dejando un poco esa filosofía, la esencia del fútbol clube de Barcelona. Pues mira, respecto al tema Neymar, yo ya he comentado en mis redes que yo no lo quiero de vuelta, porque... La mayoría, yo creo que la mayoría, pero bueno. Primeramente, a ver, futbolísticamente no hay duda. Yo, a mí siempre me ha encantado, siempre me va a gustar. Pero yo creo que hay algo más que fútbol. O sea, hay algo más que meter tres goles y ganar Champions. Que es la dignidad, el valor, el honor de un club. Y un club tan histórico como el Barcelona. Entonces, yo ahí no puedo dudar en que el Barcelona, si es mezcla en el club, tiene que poner por delante que Neymar se fue... ¿Cómo se fue? Se fue por la puerta de atrás. Sí que es verdad que dejó dinero en las arcas del club. Pero se fue por la puerta de atrás, denunciando al club, dejando mal la imagen. ¿Cómo se fue? Que se fue de imprevisto, dejó al club sin capacidad de reacción, prácticamente a mitad de agosto. Luego fichó como fichó. Entonces, para mí eso ya... Para mí eso es la cruz. Y luego, encima, luego quieres volver, suplicando a volver, porque allí no eres feliz. Después de todo lo que ha dicho el Barça, después de lo que ha dicho el Khin. Que sí que es verdad que hizo historia aquí en el Barcelona, que ganó una Champions, que dejó unos números tremendos. Pero también hay que tener en cuenta que Neymar han pasado dos años. Neymar no ha evolucionado. Al revés, ha ido para atrás. No se ha revalorizado. No se ha revalorizado. Ha tenido lesiones. Luego, que sí, ha tenido muchos problemas. Ahora, últimamente, escándalos fuera de fútbol. Al final lo piensas bien y dices, Neymar es algo, es un producto que compras, pero que está contaminado por alrededor. Que a lo mejor el producto por dentro. Que sí que es bueno, pero ya por lo que trae alrededor. O sea, tú compras un paquete de Amazon y a lo mejor el producto por dentro está bien. Pero a lo mejor por fuera está mojado, tiene productos químicos y simplemente con el hecho de tocarlo ya se contamina todo. Y yo personalmente creo que no es rentable. Ni económicamente. En fin, deportivamente tampoco creo que sea rentable. Porque fichas a un jugador casi con 28 años ya. Y que, bueno, que eso, que últimamente se ha arrastrado problemas de lesiones. Que tiene lo que tiene. Que ya lo vivimos en Barcelona. Ya lo hemos vivido. O sea, es que es algo que ya hemos vivido. Y que ahora no va a ser menos. Porque ahora quiere volver y se está arrepintiendo. Ahora no va a volver a ser menos. Yo creo que lo veo inviable de todas las maneras. Y porque también creo que el valor del club actual tampoco, o sea, yo prefiero apostar por Demelé, por ejemplo. Que tiene 5 años menos, 6 años menos. Que sí que es verdad que no ha explotado como queríamos. Ni tiene... Pero que sigue siendo joven. Claro, es que sigue siendo joven. Claro. Y sigue teniendo potencial. Y si se le puede guiar por un lado bueno. Si se le prepara bien físicamente. ¿Por qué no va a rendir? Lo que pasa es, claro, hay que tener un poco más de paciencia. La gente espera que fichemos a alguien y sea de rendimiento inmediato. Yo creo que... Yo soy de los que pienso que no. Que hay que adaptarse bien. Y unos se adaptan más rápidos que otros. Arthur, por ejemplo, se adapta muy bien. De Jong seguramente, por su estilo, se adaptará muy bien. Pero si, por ejemplo, De Jong está dos años tambaleando. Que no, que sí, que no. Que no se adapta muy bien. Yo aún así esperaría años más porque es que es muy joven. Y es alguien que tiene capacidad para... Vamos, para el uso de la serie de Barça. Entonces... Vale, esa es otra. ¿Tú crees que Valverde pondrá este año dará oportunidad... Más oportunidad que otros años anteriores a De Jong y, por ejemplo, Ricky Puch? ¿O cómo ves el tema del centro del campo este año de Barça? A ver... Si lo piensa bien, Valverde ya está bajo presión. O sea, Valverde ya... Yo creo que él sabe que le tenemos en el punto de mira. Que se le ha criticado... Yo creo que él es consciente de que se le ha criticado muchísimo por el estilo. Y que este año va a intentar cambiar un poco más la orientación de lo que es el estilo a lo que nosotros le pedimos. Porque ya se ha visto que estos últimos años... Yo no creo que el Barcelona haya perdido el estilo, ¿vale? Creo que el Barcelona ha intentado jugar como siempre. Pero que le han faltado matices. Le han faltado matices. Le han faltado carácter, personalidad a la hora de jugar contra equipos de detalla. Por ejemplo, contra el Liverpool. Contra el Liverpool, si tú eres fiel de tu estilo, tú tienes que tener la pelota. Tú no puedes dejar que el rival te coma en la presión. Si el rival presiona, tú presionas más todavía. Yo creo que el Barcelona no ha perdido el estilo. Pero es eso. Le han faltado matices. Y este año, con la llegada de De Jong, espero que se dé mucha más importancia a la posesión. Y sobre todo al estar compacto y en las transiciones de ataque, que no dependa solamente de Messi. Que no tengas Messi que bajar al centro del campo a recibir la pelota y a subirla al mismo. Que también tenemos a Rugby, tenemos a Busquets, tenemos a De Jong, tenemos a Arthur. Que son imprescindibles y pueden subir la pelota para arriba. Aunque, bueno, si todo va bien, claro, Valverde es muy de Rakiti, es muy de Arturo Vidal. Entonces, esa es la incertidumbre. Si va a seguir con los mismos centrocampistas, si va a optar por un centro del campo de toque a Arthur, De Jong, Busquets. O si va a mantener a Rakiti, que es un poco más defensivo. Aquí está la iruda, ¿no? Yo creo que hasta que no pasen unas jornaditas, unos meses, no se va a ver claramente qué es lo que va a querer Valverde otra vez. Pero sí que es verdad que va a estar bajo presión. Si le van a dar resultados negativos, yo creo que va a dar el problema. Y ya para ir terminando, ¿qué futuro le auguras al Barça? Y a ti, personalmente, ¿dónde te ves dentro de un futuro? Pues bueno, el Barça ahora mismo yo creo que más no se puede decir que estemos. Porque al final es un club, ha sido un club que está ganando todos los años algo. Esto hace 20 años pues era impensable. Pero sí que es verdad que con la grandeza con la que se ha ido formando en los últimos años, ya es como una obligación prácticamente ganar algo. O sea, tú recibes unos ingresos altísimos, tienes los mejores jugadores del mundo. Entonces, tú no puedes pedir, ¿no? Es que no podemos pedir ganar el triplete cada año. Yo creo que sí. Yo creo que hay que seguirle el triplete cada año. Porque al final es una forma de seguirte a ti mismo, de saber que tienes que ganar algo. Y de que tienes en tu plantilla a jugadores que otros equipos pues se molinien por él. Encima tienes a Messi, que para mí es el mejor de la historia. Que tiene los jugadores para ellos, sí, sí. Qué mínimo, qué mínimo que ganar el triplete. Sí, sí. ¿Algunos años sean por suerte o por factores que desconozcamos? Pues sí. Pero yo creo que hay que exigírselo. Entonces, a corto plazo hay que aprovechar el tiempo de Messi, que ya sabemos que va de oro. Y, bueno, y apostar por la cantera. Yo creo que en los últimos años hemos pecado de falta de gente de la casa. Hemos apostado por gente de fuera, que no digo que sea mala. Pero yo creo que no se ha planificado bien. Hemos fichado por fichar en algunos aspectos, en algunos jugadores, sin mirar lo que tenemos nosotros. Y creo que hay que apostar un poco más por los de casa. Porque sí que es verdad que la historia nos dice que apostando por los de casa también triunfamos. ¿Y por qué no poder intentarlo otra vez? Hay que darle oportunidades. Luego hay gente que sale y gente que no, obviamente. Messi ha salido, Xavi ni está salido. Pero, por decirte algo, Boyan no salió, Jeffrey no salió, Giovanni dos Santos no salieron. Hay que darle una oportunidad. Yo lo que veo ahora mismo es que el club no está apostando por la cantera. La está descuidando. Pero que, no sé, hay que, de alguna manera, hay que incitar al equipo técnico también a que apueste por ello. Porque tenemos a Leñá, que es un mal jugador. Ricky Puig, para mí, es un jugador que tiene una calidad tremenda. Pero, claro, hay que darle la oportunidad. Tú no puedes ahora mismo esperar a que Busquets se retire, a que Rakitic se retire. No, porque al final un jugador se forja entre los grandes. Tú no puedes esperar a que Ricky Puig destaque, por ejemplo, con los jugadores menos. ¿Sabes? No esperas a que Ricky Puig destaque con Malcom al lado, que juega 10 minutos en toda la temporada. A Ricky Puig hay que verlo al lado de Messi. ¿Sabes? Porque al lado de Messi es cuando un jugador, sí que es verdad que Messi te va a ver los años que te dure, pero al final un jugador se hace grande al lado de los grandes. Y eso es lo que yo demando y lo que mucha gente demanda. Que quiere ver más minutos de la Leñá, por ejemplo, pero que no sea al lado de los jugadores del B, porque no digo que no sea malo, pero sí que es verdad que no tienen el nivel necesario como para poder competir contra los grandes. ¿Sabes? Y en cuanto a mí, pues, bueno, yo voy a seguir dando caña, voy a seguir trabajando. Como te he comentado antes, no sé si vivir de hecho, pero me gustaría que fuera algo importante en mi vida. Ahora mismo lo es, porque es una responsabilidad. Aprovechar la oportunidad, ¿no? Claro. Y disfruto, porque es que es lo que me gusta. O sea, no es algo que ha surgido como... Ha surgido como... No he dicho, voy a aprovecharme de eso, que ahora está el boom y la gente me sigue el rollo y llega a ganar dinero. No. Yo esto no lo hago por dinero. De hecho, voy a ir a Barcelona y me costeo yo el viaje. Hago los vídeos, siempre haciendo nada a cambio. Tuviteo y, bueno, nada a cambio. Al final pierdo tiempo, pero lo pierdo porque me gusta. Sí, sí. Entonces, pues, no sé, yo con hablar sobre el Barcelona soy feliz y si no trabajo de hecho, seguiré hablando del Barcelona porque es lo que me gusta. Bueno, pues, gracias, tío, por prestarle a hacer esta entrevista y muchísima suerte en el futuro. Gracias a ti, ya bien. Si no, ya, cuando ya salgan todas las telas del mundo y me vuelves a hacer otra entrevista y no te voy a cobrar ni nada. Gracias, tío. Gracias. 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 Gracias.